un saludo para todos mis suscriptores cómo se encuentran en este nuevo vídeo para el canal quiero enseñarles cómo estampo yo marquillas es decir la parte estampada que va en el cuello en la nuca que es la marquilla que las personas le ponen a las camisetas entonces voy a ver si logro que esto enfoque bueno yo estoy usando una malla 120 amarilla como pueden ver yo lo que hago es grabar las dos tallas dos tallas en el mismo marco opuestas es decir como ustedes pueden ver aquí está la s y aquí está la m recordemos que las tallas son sml y xl así que en un marco así de chiquito yo grabó dos marcas dos tallajes y en el otro marco grabó los otros dos tallajes aquí en este otro pues estaría el l y el xl este es el xl y este es el l son mallas amarillas 120 las camisetas son 100% algodón que son éstas de hecho pues ya tienen doble estampado esto se ve así porque obviamente pues tiene el estampado en la espalda que son unas letras y en el pecho al lado del corazón también hay otro estampado y ya terminó esta producción de camisetas con la marquilla entonces recuerden muy bien eso yo pongo las dos marquillas acá dos marquillas en un marco obviamente el que pueda o el que quiera puede poner una marquilla en cada marco hacer cuatro marcos pero pues yo la verdad hago las dos dos en un marco entonces pues serían dos marcos sm l y xl espero que me entiendan hasta ahí yo tengo esto que lo hice yo mismo con pues con madera muy fácil entonces ya teniendo nuestra camiseta que en este caso estoy estampando 100% algodón entonces teniendo eso lo que hago es como ustedes pueden ver esta es como una paleta acá tiene un hueco un orificio donde yo puedo arrastrar la camiseta hasta arriba y obviamente esta mesita esta mesita tiene que tener pegamento pues para camisetas común y corriente bueno es que tengo este disturía aquí porque se me perdió un tornillo entonces si no le pongo algo acá la mesa me va a estar tambaleando entonces usamos plastisol blanco este plastisol tiene que estar con la opacidad baja por eso es que ustedes van a ver que aquí el color blanco queda más bien es como un gris aggrisito no queda blanco blanco profundo sino queda es como un tr�isito listo entonces ahí está la marquilla y no queda blanco profundo por el simple hecho de que si yo la estampar con un blanco profundo un blanco al 100% o un plastisol blanco se vería la talla al reverso de la camiseta Es decir Acá yo estampé la marquilla, ¿cierto? Si yo le pusiera un blanco plastisol Pues al 100% Sin rebajarlo Fácilmente el plastisol saldría por este lado Lo cual estaría incorrecto Porque cuando la persona se vaya a poner la camiseta Entonces Se le va a ver la marquilla por este lado Y estaría mal Por eso no podemos usar un blanco O ese es mi consejo, esa es mi experiencia No podemos usar un blanco Al 100% de opacidad Sino que tenemos que diluirlo Lo diluimos Para que pierda opacidad Y precisamente No vaya a traspasar La tela Listo, entonces en este caso La que acabamos de estampar Pero como ustedes se dan cuenta No se pasa por acá En ningún momento estamos viendo En ningún momento estamos viendo Que pasó la tinta Si yo usar un plastisol 100% cubriente Muy posiblemente Se va a pasar acá la marquilla Y estaría mal Porque cuando la persona Se le ponga la camiseta Pues se le va a dar aquí la marquilla Y estaría mal Porque la marquilla Pues va en la parte interna Con todo su protocolo de lavado Entonces ustedes se preguntarán ¿Cómo diluimos el plastisol? Muy fácil Yo uso plastisol americano Este es el plastisol Común y corriente blanco Que estoy utilizando Y este es el diluyente Que yo Que yo comercializo Este simplemente Es adelgazante plastisol El adelgazante plastisol Es cuando Tenemos un plastisol Que está muy muy Grumoso Muy duro Le echamos diluyente Para que el plastisol Pues quede más manejable Quede más fácil O quede un poquito más Digamos que menos espeso Si le echamos este Este líquido Al plastisol O a cualquier color O a cualquier plastisol Va a quedar muy diluido Va a quedar diluido Y Pues va a perder opacidad Va a perder Digamos que su solidez Al 100% Entonces con ese diluyente El plastisol ya no queda Al 100% De opacidad Sino que digamos Que aún no sé Un 40% Un 30% De opacidad De solidez Que es lo que necesitamos Es que quede Más transparentoso Para que no se traspase Al otro lado De la camiseta Si no pues estaría Obviamente totalmente mal Porque se nos vería Al otro lado De la camiseta Y eso es Lo que no queremos Que pase Estoy usando aquí Un escobitín Con caucho verde 70 short De dureza Podría hacerle Más pasadas Si Para que quedara Un poco más blanco Pero Corro el riesgo Como les estoy explicando De que Se traspase Al otro lado Entonces Pues para no correr Ese riesgo Por eso es que Prefiero Pues Unas pocas pasadas Recuerden que De todas maneras Pues es la marquilla Y si quisiéramos Que la marquilla Quedara mejor Se debería hacer En transfer O se debería hacer En vinilo textil Ya que son materiales Que van a quedar Muy bacanas Las marquillas Y no se va a traspasar Al otro lado De la camiseta En cambio En serigrafía Si es un poquito Digamos que peligroso Ya que La tinta puede traspasar Las fibras De la camiseta Y pues Se vería Al otro lado Que es lo que no queremos Pero en general Pues una marquilla Si está muy bien Está muy Muy bien No tiene ningún problema Y así seguimos Estampando las marquillas Esta es una malla Amarilla 120 Ustedes saben que A mi me gusta usar mucho Las mallas amarillas 120 Y Pues así van quedando Las marquillas Simplemente ahorita Cuando acabe Las tallas M Sigo con las tallas L Las XL Y así sucesivamente Estas son camisetas 100% del GON Y así de sencillo Y fácil es poner Las marquillas Y así hay que tener Muchísimo cuidado Con el registro Con el registro Para que las marquillas Nos queden Derechas Entonces en este caso Voy a enseñarles Cómo se pone El registro De las marquillas Por ejemplo Por ejemplo Yo tengo la camiseta Pongo la camiseta Común y corriente La mayoría La mayoría de camisetas Tienen esta línea En la mitad Con esa línea Yo me guío Que esa línea Me quede derecha En esta tabla Me quede centrada Así ya sé Que la marquilla Me va a quedar derecha Pongo el positivo Correspondiente De la marquilla En papel Pergamino Impreso en Impresora de láser Entonces Pongo La marquilla Obviamente También Miro y verifico Que No vaya a pisar Esta marquilla Original De la camiseta Es decir Que no vaya a quedar Así montada Porque obviamente Pues la blanca Taparía La marquilla Estampada Entonces Verificamos Que quede Un poquito Más abajo Y le pongo Un pedazo De cinta Bajo el marco Y cuadro El registro Cuadro el registro Con estas perillas Cuadro el registro Lo aprieto Levanto el marco Quito esta guía Y listo A estampar De esa manera Tan fácil Ponemos Las marquillas Y miren Que queda muy bonito Queda muy chévere Entonces Espero que este video Les haya gustado Les haya servido Hay muchas formas De hacer las marquillas Muchos colores Muchas maneras Esta es la manera En que A mi me gusta Y en la que Pues yo garantizo Que no me va a quedar Mal El estampado Entonces Recuerden Yo hago Dos marquillas En cada marco SM Y allá en el otro marco Esta la XL La XL Y ya cuando necesito Estampar Cada marquilla Lo único que hago Es darle vuelta Al marco Ahorita estampé La CS Que es este positivo Este Saco el marco Lo doy la vuelta Y aquí ya queda La M Y ahí ya Pues procedo A hacer el registro Como les expliqué Y a estampar Entonces espero Que les haya gustado Mucho este video Es algo muy sencillo Muy fácil Y se los quería mostrar Nos vemos En un próximo video Hasta luego Bye 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 bye